Muy buenos días, 24 de octubre del año 2012 con los estudiantes del Paralelo 9 en el SPOL. Tomando Química General 1, la clase comenzó con el trabajo de Luis Baca, curvas de calentamiento, de enfriamiento. Contamos con la visita de Álvaro Arriaga, que nos habló de la importancia de la belleza en las tareas y trabajar para sí mismo. Luego vimos cuatro fuerzas intermoleculares. Nos valimos de modelos, jugamos, demostramos que leer texto es tedioso, jugar con modelos es fácil. Lamentablemente, en el balance de cuántos varoncitos habían, no salimos muy favorecidos. En damitas tampoco. No reconocían que son varones, que son damitas. Hay que reconocer lo que somos. Como yo leo mal, sé que estos jóvenes leen mejor que mí. Lea una frase, ¿cuál va a leer? ¿Ya? ¿De quién es esa frase? Álvaro Arriaga. ¿Qué dice Álvarito? No te preocupes, siempre tendrás lo que te merezcas, siempre y cuando merezcas lo que tengas. Otra vez. No te preocupes, siempre tendrás lo que merezcas, siempre y cuando merezcas lo que tengas. Bien, una frase compleja. ¿Cómo interpreta usted? No hay que desesperar por querer tener demasiado, sin primero apreciar lo que ya tenemos. Si no podemos apreciar lo que ya tenemos. Ahí falta un componente, ¿cuál es? De que lo que nosotros sembramos es lo que nosotros cosechamos, podríamos decir. Lo que nosotros cosechamos es lo que hemos sembrado. Siempre tendrás lo que tú merezcas, siempre que merezcas lo que tú tienes. Mira, yo leí una sola vez la frase, pero como la siento, como que queda creado. Para entender las cosas hay que sentirlas. ¿El otro lector quién es? Yo también soy yo. ¿Se presenta? Michael Andrés. Ya, Michael, lea. Más se estima lo que con más trabajo se gana. A ver, no entendí ni papa. Más se estima lo que con más trabajo se gana. Bien, señorita, ¿cómo entiende esa frase? Perdón, ¿cuál? Más se estima lo que con más trabajo se gana. O sea que cuando uno trabaja más en algo, o sea, lo aprecia más. Pero si uno no se da tiempo para hacer algo, es como que si no lo haya hecho... Es lo que pasa con las madres, pierden un hijo y se desesperan. Porque estiman lo que tienen. Es su hijito. Dice la mamá, yo doy todo por mi hijo. Es que es lo tuyo. Y lo estimas como debes estimar. Falta una más, o dos frases. Por favor. La dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma. Y quien la tiene no puede hacer nada que lo vuelva despreciable a sus ojos. Concepción Arenal. Otra vez, que no entendí la última parte. La dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma. Y quien la tiene no puede hacer nada que lo vuelva despreciable a sus ojos. Concepción Arenal. Bien. ¿Cómo interpreta esa frase? Cuando una persona está segura de ti, no hay ningún comentario externo que lo pueda devaluar a sí mismo. O sea, cuando es seguro, no es que no le interesa, pero no le afecta... Nadie puede hacerte esclavo a ti. Porque tú tienes dignidad sobre todo. Nadie te puede humillar porque eres digno. ¿Su tarea cuál es? ¿Su tarea cuál es? ¿Cómo politécnico? Ser digno. Ser, comportarse y manifestarse como una persona digna. Se va a sentir mucho mejor. Usted es digno de estar aquí. Pero demuestre que puede dar todavía más. Usted debe tener el fuego sagrado de los dioses. ¿Cuál es ese fuego? La inteligencia. Servir a los demás. Todo el día. Los dioses son eternos. Siempre están sirviendo. Ese es el fuego sagrado de los... ¿Quién lo tiene? Messi lo tiene. Se para a jugar y te da un regalazo. Cristiano Ronaldo también. Y son unos dioses. En cada cual en su campo. Usted debe ser un dios en la ingeniería. Como Steve Jobs. Lo que produzco asombra a todo el mundo. Pero sirvo. ¿Cuál frase falta? Utiliza en esta vida los talentos que poseas. El bosque estaría muy silencioso. Si solo cantasen los pájaros que mejor cantan. Otra vez. Utiliza en esta vida los talentos que poseas. El bosque estaría muy silencioso. Si solo cantasen los pájaros que mejor cantan. Señorita, ¿cómo entiende esa frase? Que quizás unas personas tengan más talentos que otras. Eso ya es porque Dios lo quiso así. Pero explotar lo que uno tiene. Dar lo mejor de uno. Para uno sentirse que ha dado todo de sí. ¿Qué talento tiene usted? ¿Messi sabe jugar fútbol? Yo tengo el talento de estudiar. Por eso estoy aquí en la Politécnica. ¿Pero qué significa estudiar? Estudiar. Significa dar todo de uno. Ser dedicado. A ver, bonita la conversación. Usted puede estudiar como estudiante vaso. Mete, mete conocimiento en el vaso. Pero no da nada. ¿Sí? Puede estudiar como el estudiante canal. Estudia, estudia, estudia. Y entrega, entrega el conocimiento. ¿Y puedo compartirlo con los demás? Entonces es el estudiante fuente. Fuente de vida. Lo poquito que sabe lo convierte en alegría. Pero no es estudiar, mi hijita. ¿Qué va a hacer con lo estudiado? Estudie mucho y descubra la vacuna contra el SIDA. Estudie mucho y haga un robot para los paralíticos. Estudie mucho, pero haga algo. No se convierte en estudiante vaso. Que estudia, 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 estudia. Y no fluye nada. ¿Sí? Pero usted vino a estudiar. Es decir, usted vino a ganar un poquito de conocimiento y hacerlo producir. Como es el agua para los mosquitos, los grillos. Están ahí guardaditos. Un poquito de agua y aparecen los grillos. Es el poder del agua. ¿Sí? No ha venido para caer. Ha venido para fabricar grillos cada vez que viene el calor. Bien. Un fuerte aplauso para todos. Alvarito, lo esperamos. En la ayudantía. Nos gustaría.